Bueno mis queridas amigas, bienvenidos a otro video más y que le da risa. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Bienvenidos aquí a mi humilde hogar nuevamente. Ya estamos aquí, pues como ustedes pueden ver, se preguntan qué tomo. Y yo estaba tomando el primer. Pero yo lo vacié. Críamela también. Porque es de México. Pelea con otro con Juan. Yo no digo nada mejor. Típico ama y ama e hija. Bueno amigos suscriptores, ustedes se preguntarán qué hago porque estoy pelando papas. Estoy pelando papas porque el día de ahora que es para el almuerzo, porque ya es hora de almuerzo, vamos a preparar una rica sopa de pollo. No vaya, gallina. Ah bueno de gallina dicen. Este, bueno pues como... Yo la voy a apilar. Como ustedes sabrán. ¡Uf! ¡Uf! Yo voy a apilar la gallina. Como ustedes sabrán amigos, este, estamos ahorita siempre encerraditos acá en nuestro hogar. Y pues queremos que nos antojó una sopita de pollo. Y como ustedes saben antes que, como hasta las gallinas están en cuarentena peligroso se va a poner vecino y ya no regresa. Entonces mejor vamos a aprovechar nosotros. Que sea del vecino quién sabe, pero nosotros... Pero... ¡Aquí estamos! Siempre con la alegría al cien. Y ahí lo va a pelar papas. Sí. Vamos a echar las plumitas en una bolsa, las vamos a esperar que se seque y después se queman. Mami, ¿y usted cuando fue allá a Calasucia que fue lo más esencial que compró para poder estar acá? ¿Al pueblo? Sí, sí. ¡Oh! El día que fui, pues lo... Creo que compró lo más... Lo más necesario, que es lo más básico para un hogar. Y como con esta situación que estamos, pues nos teníamos que preparar un poco. Era con los frijoles. Sí. Con los frijoles. Arroz. Arroz, azúcar, aceite. ¡Ya habló! Azúcar y aceite. Y la leche del bebé, que no debe de faltarle, porque ahora... Y los pamperitos. Los pamperes de él también. Y los pamperitos. Es algo muy necesario, pues la leche y los pamperes del bebé, porque... La verdad, él, pues se está tomando más pacha que pecho. Porque, pues la verdad, porque yo trabajaba y lo dejaba todo el día, regresaba muy tarde, entonces toma más pacha. Y donde no le deben de faltar, que son los frijoles, el arroz, el aceite, como ya les expliqué. Ahí los cubitos. El café, el café y la azúcar es lo más básico. Es algo muy rico que hay que... La verdad, pues, ya llevamos varios días acá cerraditos en nuestra casa, pues. Y solo comiendo frijolitos. Solo comiendo frijolitos. Entonces hoy nos vamos a dar el gustazo de disfrutar esta rica sopa. Porque la verdad, le doy gracias a Dios. Porque gracias, mil gracias a nuestro padre, que nosotros acá podemos cultivar nuestros animalitos. Cultivar, dijo. Criar las cosas. Criar nuestros animalitos. Porque yo este año... Pues este año no compré maíz. No compré maíz bastante. Porque el problema es que se me arruinan. Que ahora el granero que... El granero que tengo lo llené de maíz. Porque quiero criar mejores animales del maíz. Solo para el gasto nomás. No para guardar. Entonces ahí estoy guardado maíz. Porque primeramente Dios. Quiero volver a hacer la granjita que yo hacía. Pues ahorita... No he podido hacerla. Porque... Tengo que comprar la lámina. Para hacerla. Como dije la vez pasada. Como no hacen la lámina. La lámina la hago. Pero por ahorita no se puede. Así que ahora... No sé, pero yo ahorita me siento con una gana de ir a donde mi tía. Y solo llegarle. Hoy sí a mí azúcar. Mesa chile. Así. Hoy sí a mí azúcar. Y la azúcar. Aquella. Ah... Pues se me pregunta por qué digo así. Porque la Andrea, la Tello, la... Este ella. Cuando estaba chiquita. Cuando mi abuelo. Iba a agarrar su suco. Ella iba a donde la vecina. Como quien dice voy a comer un plato pero rico. Llegaba. Sí. Llegaba así. Y ella. Hoy sí a mí azúcar. Mesa chile. Esa de llo la vida. Ellos van tan niños. Sí. Pero yo gozaba. Y me gusta también, con Andrea me ha pasado tantas cosas chistadas. A mi papá le hacía chistes como ella graba, porque ella lloraba y abría la gran boca. Creo que, y ella, y eso no lo contó ella, pero ella una vez, se fue a esconder allá debajo de una cama de mi abuela, pero no de la mamá ni de mi hija. ¿Y la abuela que ya fue a descanso? Sí, pues, creo que los amigos no la conocieron, pero ya vieron los videos, pues era mamá de Don Miguel, abuelita de José. De Rene, yo. Ajá, digamos, de todos ellos. Entonces, ella, como vive así, digamos, de nosotros acá, digamos, que estamos aquí, y ella vivía al otro lado. Una vez que mi tía le iba a pegar, se sale corriendo, y se le fue a meter allá debajo de la cama, y ella la fue a sacar mi tía. Pero yo sí gozaba, porque la vida se hacía, no sé ni cómo, se tiró al río. Pero sí, este, es una historia chistosa. Yo con mi mami también, una vez me iba a pegar. Solo porque le habíamos comido toda la mierda y una botella con la Andrea. Y mi tía con mi mami habían buscado unos chileos así, pero bueno. Y vino mi papi y no dejó que nos pegaran. Ah, los chocolate ya se iban comiendo lo que era la mierda. Son cosas de los tiempos de antes. Son travesuras del niño. Sí, la verdad, yo sí quisiera volver a mi niñez. Volver a pasar por todo, porque cuando uno está chiquito come tierra. Come moco. ¿Come jabón? Depende, ¿verdad? Sí. Depende. No, y cuando... Yo creo que si yo me quiero volver a la niñez, se van a acabar los jabones que yo tengo. Entonces, mejor no. No. No, no. ¿Cómo se va a comerse los jabones? No, la espuma. ¿Por eso? Hacía las pocas espumas, así, pocas, así. Dije, chupármela. Y eran buenas. Era dulce, pero ardilla. A veces, a veces, también al tiempo salen esas enfermedades. Porque hasta hoy de grande la probé, fíjese. A veces al tiempo salen esas enfermedades, y no por eso tiene algo en el estómago, porque mucho comida, cosas así. No, mami, la madica la tengo. No, no, igual hoy de grande la probé para ver que era mi gracia de comer jabón antes. ¿Ahí queda? Y sí, se siente bien feo, fíjese. Es súper dulce. Sí, 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 sí. Es súper dulce. Pero igual, este... Hoy sí amé la gallina. Creo que se nos quedó eso y ya no lo hago. Ah, y comía pelo también, me comía el pelo. Los agarraba así los mexicinos, como a mí me corté así, en el cortejito aquí. No era la abuela que comía la camisa, no, Steven. No, yo no, Steven era... Se mordía la camisa fue al tío Hugo, porque les hacía hoy, osaba gusto. Yo he tenido bastantes cosas chistosas. Ajá. Hace poquito estaba viendo unas fotos, fíjese. Unas fotos mías cuando estaba chiquitas. Yo creo que ya se las enseñe a los amigos, pero... Sí, la vez pasada parece que... Yo no me parezco nadita como estoy ahora, porque antes me vestían puro varón. Purito varón. Entonces yo las enseño a los bichos cuando vienen, va. Y me dicen, ¿y quién es ese niño? Sí, que vos en tu niñez nunca usaste vestido. Ajá. Jamás te compré el vestido. Bueno, sí usé, pero estaba tiernita, de dos años, algo así. Allí estamos hablando de chiquitillas que no entendíamos. Ya de cuatro a cinco ya solo chores, puras calzonetas. Trajes de varón. Ajá. Y después de ahí, la única vez que usé vestido fue para mi graduación. De ahí siempre, con pantalones. Y por eso quizás me gustan más los pantalones que los chores. No, por eso me gustan más los pantalones y los chores que los vestidos y la falda. Y ahora de que... Pues la verdad, ahora que hay tantas chulas de vestidas, pues... Yo deseaba tener otra hembra. Para vestirla con tanta ropa linda que hay. Bueno, no reniego que Diosito me regale a mi varoncito, gata. Pero si yo tuviera la oportunidad, algún día, tuviera el milagro que Dios me diera. No, pero tú no, mami. Su nieta, usted la va a poder vestir como usted quiera. Corrección. Mis hijos tienen. No, porque que traigo algún día, no se sabe. No, este yo... Vamos a mi tema, dejemos a la Olga así. No, este... Yo si Dios me concediera ese milagro nuevamente antes de darme un hijo, pues... Yo desearía y le pediría a Diosito que fuera una niña. Porque la verdad, ya tengo tres varones. Y yo quiero una niña. Y si Olga... Mi hermana, oigan bien. Si Olga se acompaña o se casa, pues me quedaría con los varones si me le hiciera falta una niña. Prima, yo sé que... A veces hay milagros. Diosito hace unos milagros tan lindos... Que uno... Que uno se sorprende con esos milagros. ¿Sí? Pero... Bueno, como les decía, este... Bueno, es así, mi mami, ella me dice que ella me quisiera comprar vestidos a mí. Pero como ella sabe, de que yo no me los voy a poner. ¿Cómo no le compro? Y si me los pongo, eh, digamos, relanciados. Ahí solamente cuando hay ocasiones o cuando de verdad... A mí me gusta más verla con vestidos hasta la rodilla. No me gusta verla con arro, porque es que ella se pone de chore. Me gusta verla con vestidos larguitos. No largos. Sí hay largos allá abajo. Bueno, yo sí me quisiera vestir con vestidos hasta el ojo del pie. Es mentira, amigo. Porque si quisiera vestir, en vez de comprar pantalones, me va a comprar el vestido. Pero igual siempre me tengo que poner los chores por debajo porque me raspo. Está igual. Y me gustan también las faltas largas con camisas, manga larga. Como suetecito. Así sí me gustaría vestirme, porque no me gustaría solearme en ninguna parte de mi brazo. Pero como yo soy así, puro babón, dijo. Pero me he visto así con short y así. Y es que yo soy igual que Caro. Que Caro, ella se ve puro babón. Igual que yo, no será también. Porque yo me vestía solo puro babón también. No, antes no. Antes ponía faldita. Ah, antes. Y se hacía el pentado con pancita aquí enfrente. Antes. Yo era que chistosa a mi tía. Pero ya últimamente, de últimamente, después que creo que me vestía, usaba más ropa de babón que de hembra. Digamos, hasta ropa en los interiores. Porque yo, pues la verdad, me he gustado siempre ver que me pudo macho. Si yo fuera delgadita, sí probaba. Así que, los amigos, si quieren seguir viendo cómo vamos a preparar esta rica sopa. Miren, ya peleé las maturas. Nos veremos en el próximo video. Próximo. Miren, ya peleé las maturas.